En un momento, si las cosas no salen bien, saltaré. Esto es culpa de Haluk. Eres como un sueño hecho realidad, el cual no quiero despertar jamás. ¡Nasli, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué significa esto? Si veo a Haluk, conocerá mi decisión y no vas a evitarlo. ¡Ay! ¡Me dieron ganas de abrazarla! Entonces estás dejándome aquí por un hombre nuevo, ¿no es verdad? Chicas del Sol. Solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!